No es mala manera para valorar si todo aquello que quiere de verdad está mal Yo no pienso malgastarlo más cansado de pensar de dónde viene y no hacia dónde va No es mala manera para valorar si todo aquello que quiere de verdad está mal Yo no pienso malgastarlo más cansado de pensar de dónde viene y no hacia dónde va Me mira y se silencia el ruido aunque lo vea todo negro acabo viéndole el sentido No miro patas para recuperar lo perdido que haya pasado tiempo no es que no siga conmigo Y yo que lo pienso no lleva a ninguna parte en realidad no tiende tanto a preocuparme Es como cuando hablo hacia mis padres sabiendo perfectamente que no pueden contestarme Supongo que eso me enseña a cuidarme a probar de mi mano lo malo que es descuidarse Acabé por olvidarme la parte más importante no me quiero a mí no puedo querer a nadie Siempre esperando a que falle lo pensé y hacerte invariable Ella solo quiere echarme un cable pero atado a los dos pies para que no vaya adelante Entonces normal que quiera distancia pierdo los papeles pero no pierdo la esencia Pura ciencia matemática buscando la incógnita pa' despejar mi hábitat Lo he dejado todo clarito y ni por esa me lo aplico Ni sigo el protocolo ni hago caso al prototipo Estoy en otro ambiente desde chico solo entiende que lo viven o aquel al que se lo explico No es mala manera para valorar si todo aquello que quiere de verdad está mal Yo no pienso malgastarlo más cansado de pensar de dónde viene y no hacia dónde va No es mala manera para valorar si todo aquello que quiere de verdad está mal Yo no pienso malgastarlo más cansado de pensar de dónde viene y no hacia dónde va